Música Operativos preventivos y presencia del personal policial se mantiene en el Cantón Las Delicias en Santa Cruz Michapa luego que se denunció que algunas familias abandonaron sus viviendas Al integrar lo operativo, lo investigativo y lo preventivo tratamos de mantener presencia permanente en el lugar la vamos a seguir reforzando la presencia policial en el territorio vamos a garantizar la tranquilidad, el orden y la seguridad del Cantón Las Delicias de Michapa para efectos de generar confianza en la población, mejorar la percepción de seguridad y llevarle tranquilidad y orden y seguridad a los habitantes de ese lugar El jefe de la delegación de Cuscatlán dijo que ya se investiga la procedencia del manuscrito que circuló en el Cantón y que de las cuatro familias que se retiraron del lugar una de ellas tiene relación con miembros de estructuras criminales diferentes Entonces el problema se vuelve de lucha de territorio entre estructuras delincuenciales pero también con el componente de que son familiares y que conocen bien también el territorio Habitantes del lugar esperan que se mantenga la presencia de la policía y de esta forma sentirse más seguros ¿Es conveniente que estén patrullando en la zona? ¿Dónde ven? ¿Cuántos días? ¿Se sentirían más tranquilos ustedes? ¿Dónde ven? ¿Esperan mayor presencia de ellos en la zona? ¿No, mi abuela? ¿Pues sí que vinieron aquí de vez en cuando? Mírese, mira, tranquilo Yo como le digo, empiezo a venir ahorita No sé cómo estará la situación aquí ¿Pero hasta el momento todo tranquilo? Sí, por ahorita se mira tranquilo ¿Y ha percatado de la presencia? Mire, por ahorita no veo nada Sí, soy honesto ¿Y de la presencia policial? Eso sí, están más cerca Eso sí, están más cerca ¿A su juicio cree que debería de incrementarse los patrullantes? Yo digo que fuera bueno Sí, solo ahí lo dejo El jefe policial hizo un llamado a la población para que confíe en la PNC ya que se comprometen a garantizar la presencia en el territorio y que los habitantes del Cantón Las Delicias se integren para generar seguridad en conjunto